La mañana en el banderazo de Pride, lo vamos a dar en el Ángel de Independencia, a bordo de nuestro carro alegórico, y ahí nos va a acompañar Chavana. Chavana, va a estar Chavana. No, nos va a acompañar Chavana, no sabemos, anda por acá Chavana. No, en el banderazo va a estar Chavana. ¿Y anda Chavana por acá? Ah, sí. Va a estar hoy acá también con nosotros, en el banderazo, y Pablito Ruiz. Pablito Ruiz y Kimberly la más preciosa. Y Kimberly la más preciosa, nuestra reina digital de este año. Pero me estaban diciendo que llegó Chavana o no llegó Chavana. No, no siento. A ver. ¿No? Vamos a entregar el reconocimiento. Vamos a entregar un reconocimiento a uno de los antros más icónicos de la Ciudad de México, que también han sido una casa, un hogar para nosotros, de refugio. Este cuadro es para Pito Vasconcelos, sabemos, duende publicista de Cabaretito.